Esta isla ha puesto a prueba su valentía, su astucia y su entrega. Pero en la gran final les exigirá un último esfuerzo. Tengo que conseguir ganar. Los retos más duros. Esto más difícil no puede ser. Las decisiones más complicadas. Vamos, vamos, vamos. Y las emociones más intensas. Se dan cita en un único y definitivo programa para decidir quién ocupará el trono de... La Isla del Héroe. La gran final. El viernes es Boeing. Con el estadio de Beyblade Cross Collision...